hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal modo deporte y comenzamos con las noticias deportivas hoy juega universidad de chile versus universidad católica por la ida de los cuartos de final copa chile 2022 el romántico viajero llega a este juego luego de vencer en un global de 2 a 1 a cobresal mientras los cruzados vienen de golear en un global de 5 a 0 al audaz italiano este compromiso está programado para el día domingo 25 de septiembre a las 5 y 30 de la tarde horario de chile el portero rodrigo rey en la mira de river play el actual jugador del logo había sido sorteado por river durante el primer mercado del 2022 y según confirmó juan cortese para tickets por eso francisco y su equipo harán un nuevo intento en enero del próximo año para intentar repatriar a rey independientemente de lo que suceda con el futuro de franco armani si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo